Si, por fin logré conseguir lo que es el Slave 1, que es la nave de Boba Fett, en la cual te sale por primera vez en el Imperio Contraataca, en la cual hacen carbonita a Han solo, y lo meten en su bodega y se escapan, después de haberlo seguido desde un destructor interestelar hasta la ciudad de las nubes, y es del famosísimo Boba Fett, el cual salió en las precuelas y también en la trilogía original, así que ahora, la nave no la abriré y la dejaré cerrada, ahí en su empaque, para que se vea hermosa, hermosa, ahí adentro de su empaque, y este, y la pondré junto con mis demás colecciones, que son las que están aquí arriba, con mis demás naves, entonces aquí la voy a poner, la ponemos, y listo, soy tan feliz. Por fin, logré comprarle a mi hijo un pescado, que dice su nombre, que se llama Star Wars, entonces, ahí se lo voy a dar, para que lo juegue y ten, ábrelo, y juégalo todo lo que quieras. Sí, por fin, soy tan feliz con mi pescado, oh, mira, así nada en el agua, y ese sí en el agua, yo sé, piu, piu, en el agua, piu, piu, en el agua, piu, piu. Mi pescado, soy tan feliz con mi pescado. Sí, sí, a huevo, los desarrolladores están de nuestro lado, nosotros somos rebeldes y los desarrolladores también son rebeldes. Ja, voy a ocupar mi arma secreta, de lo que igual todos se quejan, vamos a ocupar nuestros médicos que hacen inmortales a nuestras unidades. Pero mira, papá, mira esos médicos, oh, soy tan feliz jugando como del bando rebelde, pero mira esa ventaja, papá, no manchen, o sea, Dios, no sé por qué los desarrolladores están de nuestro lado, si nosotros somos, este, escoria y somos terroristas, no entiendo por qué no están del lado de los imperiales, pero jaja, miran a nuestros médicos. Si no fuera por nuestros médicos, no ganaríamos las batallas. Oh, mira, mira, jo, 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 jo. Ja, ja, ja. No mames, putos rebeldes, biches desarrolladores, han de estar de su lado, les dan un chingo de ventajas, que les dan más potencia, Que les dan más energía Luego los médicos que curan Que hacen las unidades súper inmortales Y la chingada ¿De qué sirve jugar si de por sí me van a sacar el 100%? O sea, con esos médicos Casi casi el juego para ellos ya lo tienen solucionado Y más aparte ocupan un chingo de putos aéreos Nah, que se pudran Es más, ¿saben qué? A la chingada ¿Qué vamos a hacer? A la chingada Vamos a desentalar el pinche juego No tiene hasta la madre Putos desarrolladores Están del lado de los rebeldes siempre Oh sí, a huevo Tengo que juntar caramelitos A ver, ¿qué junto ahora? Voy a juntar una naranja con naranja Me sale un pez Vamos a juntar un rojo con un rojo Oh, huevo, ya la entendía esto Vamos a juntar un amarillo con un amarillo Oh sí Esto sí es un juego de verdad Voy a ponerme a escuchar música aquí en la calle Ah, qué bien se siente Creo que conquistaré la galaxia Ah, sí a huevo Hoy escucharé música Soy la persona más feliz de todo el mundo Y pues espero que les haya gustado el video Chavos, ya saben Déjenme sus recomendaciones de otro video Les gustaría que hiciéramos Y pues nada Nos vemos en la siguiente con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompaña Bye Bye